Las amistades llenan nuestras vidas de muchos beneficios, sin embargo no todas las amistades están hechas para durar, hablamos de las amistades tóxicas, las cuales nos pueden causar muchos daños emocionales y hay que aprender a identificarlos. Los amigos tóxicos siempre estarán a tu lado solo para sacar algún beneficio de ti. Pero cuando sus amigos necesitan de su ayuda... El amigo tóxico siempre te invita a hacer cosas indebidas. Alero, alero, venga, venga, venga. ¿Quieres que le den un...? Venga, hagase un hombre, hagase un hombre, hombre. Vale, hagase un hombre. No, es muy fuerte. Venga, venga, venga. Vamos a darle una, ya. Vamos a darle un rol. No puedo porque tengo que ir a la escuela. No, no se va a enterar a nadie, hombre. Venga, nero, mire que me sale una chambita, ya. No, 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 no. Venga, que va a ganar buena plata. No, no, no. El amigo tóxico siempre te mete en problemas y te echará toda la culpa a ti. Vamos, para adentro, por favor. Vamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Mujita, 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 mujita. Él es el que tiene que ver todo. Él planeó todo. Sáqueme de aquí, por favor. Él me metió a mí. Hágame caso. Yo no hice nada. Yo no hice nada, mujita. Yo no hice nada. Hágame caso. Él, 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 él tiene que ver en todo esto. Mentira. Él me metió a mí. Él me metió a mí. Un chavo por tu culpa a mi mamá me regañó porque no fui a la escuela. No, mire, yo no lo obligué y yo no le puse una pistola ni nada. Así que culpa mía no es a mí no me regañó. Si tienes una amistad tóxica, es momento de eliminarlo de tu círculo de amigos. Recuerda que las personas con los que elegimos rodearnos influyen en nuestro bienestar emocional y enriquecen nuestras vidas. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!